Bien, desde el comienzo del programa, que las aguas en el radicalismo están tumultuosas, uno podría decir de esa manera. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un sector del radicalismo, Línea Córdoba, que no está de acuerdo, no está de acuerdo con lo que se está haciendo. Ellos emitieron un documento que lleva como título La casa no está en orden. Hoy está con nosotros el vicepresidente de Línea Córdoba, Javier Orgaz, que lleva un apellido honroso y diría más que respetable y honesto del radicalismo de la provincia de Córdoba. Y que lo lleva honrosamente bien y hace honor a ese pedido. Javier Orgaz. Ricardo, muchas gracias por tu invitación y gracias por los conceptos vertidos. ¿Por qué la casa no está en orden? La casa no está en orden hace mucho tiempo. ¿Por qué no está en orden? Primero porque el radicalismo de Córdoba viene sufriendo un proceso de desgastación en su práctica de vida interna. Es decir, como decimos por ahí en algunos pasillos, en algunos comités, hemos prostituido tanto la vida interna del radicalismo que parece que tenemos miedo o no sabemos practicarla. Y en segundo lugar vemos con asombro cómo se ha procedido a la selección de los candidatos. Que en realidad se ha seleccionado un precandidato gobernador. Por favor, nosotros somos hombres de partido en donde creemos que la participación es un elemento necesario para definir los destinos de un partido político, más si se pretende gobernar la provincia. ¿Cuál es la situación particular? Nosotros desde el año pasado, desde Villa Yardino, donde la conducción del radicalismo expresaba que había un reglamento interno de participación, donde se debía advertir todas las... Bueno, las opiniones, las ideas para reconstruir una vocación de mayoría que ha perdido el radicalismo hace mucho tiempo. Por algo hace 24 años no estamos en la consideración de la gente para conducir los destinos de la provincia. Nosotros hemos visto que iba pasando el tiempo, acotamos la instancia de administración del partido, elevando cartas, documentos al presidente, diciéndole en síntesis, ¿cómo vamos a definir esto? Porque queremos participar. Pero no participar simplemente en la construcción de una nomenclatura. Porque nosotros creemos que el problema es mucho más profundo. Muchísimo más profundo. Creemos que hay que reconstruir una vocación de mayoría en base a ideas. Y no puede existir una vocación de mayoría si simplemente hay representantes sin representados. Ese es el tema. Y además la coyuntura que está viviendo el país y la provincia. Nosotros vemos que por un lado está el gobierno de Córdoba y a nivel país también con graves problemas. Y por el otro lado vemos una oposición que simplemente señala cuál es el problema. Pero Doña Rosa está esperando la diligencia política, que estamos cuestionados en todos los niveles, porque esto hay que decir la verdad. ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué vamos a hacer y cómo? No una propuesta que parezca más de ciencia ficción. Vamos a cumplir 40 años de democracia. Entonces yo creo que el desafío de los partidos políticos es primero respetar su institucionalidad. Si no respetamos las propias reglas de juego que alguna vez supimos autoimponernos para crear esa vocación de mayoría, para abrir las puertas a una sincera participación con tal de construir un nicho de ideas también, que se trasluzca en un mensaje válido y una propuesta realizable para los cordobeses y también para el país, va a ser muy difícil. No gana una elección. Si no hemos tenido experiencia de ganar la elección en el 99, va a ser muy difícil gobernar. La gente está esperando respuestas concretas de todo el arco político de la Argentina, y más de Córdoba. Y fíjese usted, Ricardo, ¿por qué le digo que va a ser difícil? En Córdoba hemos tenido cuatro gobernadores en 40 años de democracia. El Córdoba es muy complejo en la hora de votar en la elección ejecutiva. Y creo que esta metodología que ha aplicado el partido, la encuesta, para mí la encuesta es una foto. En la encuesta puede reflejar un sentimiento circunstancial, si me gusta o no me gusta a alguien. Pero yo le pregunto, ¿la encuesta refleja la propuesta? No. ¿Y qué estamos carentes de los partidos políticos, precisamente? De las propuestas. Además, en el radicalismo siempre ha dirimido sus posiciones a través de internas. Exactamente. Además que nosotros tenemos que entender una cosa. Las elecciones se han hecho en función de internas. Pero por supuesto. Los candidatos han surgido de las internas. Y creo que el radicalismo era el paraguas protector del libre pensamiento, históricamente. El radicalismo es un partido muy complejo. Es un partido horizontal y un partido del veto. Es muy complejo el radicalismo de Córdoba. Acá hay gente que dice, no mide un 80 y no me gusta. Está bien. ¿Qué le puntualizás a esto que está ocurriendo en este momento? Estar juntos por el cambio. Bueno, yo primero no sé si estamos juntos. Y tampoco sé por qué cambio. Por lo menos el radicalismo se ha profundizado su crisis institucional. Porque sinceramente vemos que hay una exclusión. Esa es la palabra. Nos sentimos excluidos. Pero no es un problema de la línea Córdoba. Porque yo creo que hablar de línea Córdoba a lo mejor el televidente ni lo entendería. Aquí hay una exclusión de participación concreta y real. No para armar solamente una nomenclatura, sino para ver qué opinamos, qué ideas tenemos, qué proyectos tenemos. ¿Cómo podemos mejorar la institucionalidad partidaria y así construir una alternativa para los cordobeses? Fíjense que en el interior está pasando esto. Es decir, nosotros no es que nos largamos con esta idea loca o que se trasluza, bueno, que nos llamen para darnos algo. Como siempre ese tipo de extorsión interna, hacemos ruido para que nos llamen. No, nosotros la coyuntura misma no ha llevado a ser estas cosas. En el interior lo que queda es el trasfasamiento generacional de la sigla UCR y de la derivación que ha tenido en algún miembro de la familia que deviene de un radical y que el padre fue... Pero nada más que eso. No solamente nada más que eso. Hoy no se sabe el que es el radical, si nos preguntan. Hoy no se sabe el que es el radical. Yo creo que pasa en todo el lado de la Argentina. Es decir, hemos perdido la identidad. Y la identidad hay que recuperarla construyendo un mensaje válido hacia la sociedad. Y eso se logra con grandes consensos. A partir de los desacuerdos. Los grandes consensos se obligan a traer los desacuerdos. Pero nosotros lo que estamos criticando es la metodología. Lo que estamos criticando es el cierre de las puertas, la exclusión. Si fuese un problema nada más en la línea corta, pero en toda la provincia. Y yo no he hecho culpa, yo no sintetizo el problema en una persona. Simplemente en una actitud. Hay que abrir las puertas, Ricardo. Y hay que abrir la puerta a la sociedad real. Si no tenemos partidos políticos fuertes en la Argentina que se vienen, vamos a tener una democracia débil. Eso es lo que vemos. Y la única manera de fortalecer los partidos es abriendo las puertas y correr los ojos claros. Esto es también una ausencia de liderazgo, ¿no? Totalmente. Porque después de Eduardo César, de Ramón Mestre y de Martí, prácticamente el radicalismo quedó acéfalo de liderazgos. Siempre fueron liderazgos medios paternales lo que hemos tenido. Entonces diría que ahora hay proliferación de egos. Totalmente. Y sin reglas de juego. Que es lo peor de todo. Si agregamos los egos y sin reglas de juego, va a haber representantes irrepresentados. Ese es el problema. Pero nosotros creemos y tenemos la esperanza, no hacemos esto por las circunstancias. Sino para plantar una bandera. Que fortalezca, en nuestro caso, el radicalismo de Córdoba. Que fortalezca la institucionalidad del partido. Y que más que todo, que la gente que está en su casa y que tiene alguna aspiración política legítima, encuentra el radicalismo ese espacio para ponerlo en práctica. Pero si no es muy difícil. Yo creo que hoy, por ejemplo, el 90% del radicalismo está en su casa. Sí. ¿Y sabés dónde sucede particularmente esto? En el interior. Totalmente. Porque el funcionario candidato o pretendido candidato a algún cargo determinado, el interior lo recorre el día de la elección. No hace lo que hacían los antiguos líderes. ¿Instalaban en el interior los gabinetes? ¿Iban al interior? ¿Impulsaban en el interior? ¿Recorrían el interior? La política, Ricardo, no es una carrera por llegar. A mí una vez me lo dijo un amigo mío, que algo de esto sabía. Es una carrera de resistencia. Es un proceso permanente. Entonces yo digo ahora, los que somos hombres de partido, vamos a tener que ir a una empresa de marketing para que nos digan si podemos o no participar en política con este sistema de encuesta. Igual va a decir, la encuesta es una foto. Es contradictorio. Totalmente. Es contradictorio. Totalmente. Y esa es nuestra lucha, es decir, revertir esta situación. Nosotros vamos por una aspiración colectiva. No venimos ni para que fulano, mengano, quien le habla sea legislador, concejal, porque también sería una gran contradicción y caer en la cosa chiquita. Nosotros queremos revertir la situación porque pensamos que si llegamos a ganar, si se llega a ganar la provincia de Córdoba del país, se van a necesitar grandes consensos y mucha gente capaz. Mucha gente que tenga la capacidad de definir los problemas. Y con un partido cerrado es muy difícil. Bueno, es probable que si supuestamente ganara juez la elección, el juez no tiene equipos. Es decir, que va a tener que recurrir a los equipos del radicalismo para poder llevar adelante su gestión. Y allí probablemente pueda fortalecerse y nacer la esperanza de nuevos candidatos, de nuevos emergentes populares. Se tiene que conjugar dos cosas. Primero, tener un candidato de gobernador que convoque a todo el mundo. Y segundo, tener un partido político que abra las puertas. Si no, podemos llegar a tener un gobernador que esté solo. Bueno, el doctor juez ha dicho, no para caer por polémica, pero tengo entendido que ha dicho que a lo mejor podría acudir a los ministros del gobernador actual. Es decir, yo creo en los grandes consensos y en el diálogo, pero creo que la construcción se hace entre todos. No se hace ni con una mesa chica, ni simplemente proclamando los problemas que tiene la provincia. La gente busca soluciones. El qué y el cómo solucionar el problema de la gente. Javier, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias, amigo, por venir. No, por favor, un gusto. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!